La 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 Llorar como lloré, nadie debe llorar, amar como yo amé, jamás se debe amar. La 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 La, Lloraba que daba pena, por amor a la linda Magdalena, y ella me abandonó disminuyendo en mi caratino una linda flor. Y ella me abandonó disminuyendo en mi caratino una linda flor, ella que para mí fue la única ilusión, dejó en mi vida pesares. Yo aunque soy feliz, hoy sé lo que es dolor, porque para ti, mi gran amor, llorar como lloré, nadie debe llorar. Llorar, amar como yo amé, jamás se debe amar. Lloraba que daba pena, por amor a la linda Magdalena, y ella me abandonó disminuyendo en mi caratino una linda flor. Y ella me abandonó disminuyendo en mi caratino una linda flor. Ella que para mí fue la única ilusión, dejó en mi vida pesares. Llorar, yo aunque era feliz, hoy sé lo que es dolor, porque para ti, mi gran amor, llorar como lloré, nadie debe llorar. Amar como yo amé, jamás se debe amar. Lloraba que daba pena, por amor a la linda Magdalena, y ella me abandonó disminuyendo en mi caratino una linda flor. Y ella me abandonó disminuyendo en mi caratino una linda flor. La, 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 la